Música Yo quiero que le manden sus botellas de cerveza a la persona que están tomando Porque vamos a identificar si hay camarones o camaronas Los que están tomando que le manden su cerveza La gente guindiana con las botellas arriba Yo te digo una cosa, salud Disfruta porque esta es su noche Estamos feliz de encontrar toda la gente de Copacabana Que es una noche para que baile o se te diviertas Olvídate de las penas, olvídate de los problemas Hoy todo es alegría, júbilo con las canciones de Guinda Oye, Quineos Ven aquí, con cariño Y la gente de Fuente Piedra Baila y goza en Brita con Brita Baila y goza en 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 Brita Y la gente de Fuente Piedra Y la gente de Fuente Piedra Y la gente de Fuente Piedra Que será la última copa Salud Oquita Piedra Calidad Baila y goza en Brita Baila y goza en Brita A veces bajan Bah98 A veces bajan Lic Times Será la última que tome por su amor Tranquilero de película Será la última que tome por su amor Sabes que te quiero con todo el corazón Así que leja de mí Sabes que te quiero con todo el corazón Así que leja de mí Adiós amor, adiós amor Resulta hoy de mi luz Resulta hoy de mi luz Adiós amor, adiós amor Resulta hoy de mi luz Resulta hoy de mi luz Resulta hoy de mi luz Bes solutions Su amor de mi luz Resulta hoy de mi luz Resulta hoy de mi luz Resulta hoy de mi luz Y ya en el mundo Escuta hoy de mi luz ¡Gracias!